buenos días chicos aquí nuevamente hoy lo vamos a mostrar a una de nuestras clientas si acá estamos con Ailén vamos a hacer un corte en un corte de estilo bob o carré si con rulos por ahí las personas que tienen rulo dicen no bueno no me animo a cortarme porque se me va a levantar y qué sé yo bueno hoy tenemos algo práctico con rulos así que vamos a hacer que este rulo se forme mucho más todavía se forma un poco mejor y este sobre un corte que a veces más bien se usa sobre el cabello lacio así que si se pueden fijar bien es un corte que está relativamente corto vamos a rebajarlo un poco más vamos a trabajar sobre el rulo y vamos a enseñar a armarlo es un corte muy cómodo porque le consultamos a ella y dice no en realidad no me pasa nunca la plancha bueno ahí vamos a trabajar eso es muy bueno porque a través de algunos productos como crema de peinar o algunos productos de definición vamos a tener un buen resultado sin tener que peinarse así que eso es lo que vamos a presentar hoy bueno como les decía un corte corto si sobre un cabello ondulado para mejorar la colocación de los rulos la definición del rulo importante que todas aquellas personas que tienen rulo entiendan que el rulo tiene volumen si tiene un conflicto porque las personas no saben llevarlo a veces y terminan electricizándolo porque cuando el cabello está seco lo que hacen es esto estirarlo lo estiran lo estiran y al final termina el cabello sin rulo y eléctrico y dicen no tengo cabello eléctrico y en realidad tiene un cabello precioso pero que tienen que aprender a formarlo desarmarlo otra vez enroscarlo un poquito en el dedo y después solamente levantarlo levantarlo con la mano y una vez que seco dejarlo en esa posición porque si lo estamos tocando mucho el rulo tiende a desarmarse y a electricizarse pero el rulo es un cabello que tiene volumen aunque tengamos una cabeza redonda así grande igual igual si está formado con rulos cada vez así llena de rulos queda fantástico fundamental ayudar al rulo si tenemos un rulo que tiende a ser poroso eléctrico y seco el cabello es necesario colocar un mousse poner una crema de peinar poner algún producto que termine definiéndolo o que lo termine disciplinando en su caso el rulo es de rulos los que se forman muy bien por los que tienden a ser eléctricos que requieren la ayuda de algún producto que lo discipline o que lo forme quiero contarle también que este tipo de cabello no es recomendable cortarlo con navaja si lo vamos a utilizar con rulo porque al final la navaja nos termina desarmando todo el rulo y nos termina dejando todo un cabello eléctrico si ya saben atención no cortarse con navaja cabellos con rulos si lo pretenden usar con rulos otra cosa buena para poder hacer para la terminación del cabello con rulos es dejar que se seque en la forma natural y después marcarlo un poco solamente tomas algunos rulos de la cabeza y lo marcas un poco con buclero es rápido peinado rápido te marcas solamente algunos y queda muy bien estos son los rulos que siempre quiso tener daniel torres bueno aquí estamos yendo en la parte del flequillo el flequillo a veces es importante tener en cuenta bueno ya lo hemos dicho en otros programas el flequillo es algo que destaca mucho el rostro o los detalles del rostro hay que tener en cuenta si tenemos cara muy redonda si la nariz muy pronunciada o si hay muchas ojeras porque a veces el flequillo puede llegar a destacar más esos rasgos o si es inteligente cortarlo podemos también lograr disimularlo o sea que eso es importante si tenemos algo que tapar en la frente alguna pequeña ruda o algo así también viene muy bien en cuanto a lo que se va a usar en esta temporada yo siempre lo digo en la moda la adicta a la calle y se usa lo que te quede bien porque por ahí vemos algún diseñador alguna revista no si va a venir color rojo no va a venir con el cabello corto y lo que más vemos en la calle es otra cosa y menos de lo que ellos de los que ellos propusieron bueno como les decía rebajamos hicimos un poquito más más capas para que el rulo se nos formara un poquito mejor y nos descargara todo más más que nada estas zonas que por ahí quedan muy pronunciadas ahí y muy chatas acá arriba fundamental utilizar un producto de definición lo que vamos a usar hoy es mousse si es un mousse increíble es un mousse de vele el mejor mousse que conozco es un mousse alemán que bueno mucha gente es uno de los más comprados aquí el mousse está bueno porque levanta demasiado el cabello o sea aquellas personas tienen cabello muy fino que la crema de peinado no les funcione bien usen mousse yo sé que alguna va a decir no que el mousse me lo deja muy duro bueno le agregan adentro del mousse unas gotitas de silicona si una gotita de silicona dentro del mousse para que cabello no quede duro este mousse no deja duro en absoluto así que el que ya saben el que quiere comprar que venga muy pocos lugares lo ofrecen bueno aquí estamos terminando con ailen si acuérdense la propuesta que era un cabello corte en un corto en un corte con una terminación similar a un carré o a un corte bob pero para rulos así que ya saben a todos aquellos que tengan rulos digan no ayer me lo puedo cortar corto bueno este es el resultado que podemos llegar a obtener logramos armar mucho más el rulo trabajamos un poco en el flequillo si es un corte que ella le va a hacer muy práctico solamente se lo va a humedecer y bueno y va a partir sin hacerse mayores complicaciones así que bueno eso ha sido nuestra propuesta para hoy los espero el próximo programa muchas gracias sí 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 sí